hola chicas cómo están espero que se encuentren muy 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 bien y bueno en esta ocasión es según dice un vídeo diferente no hacer un diseño en acrílico ni con gel ni nada de eso bueno con gel sí pero semi permanente en esta ocasión les quiero mostrar cómo es que hacer unas uñas sin acrílico y sin monómero para aquellas personas que son alérgicas a estos productos o para aquellas personas que tengan un evento y que no tengan el tiempo suficiente como para hacer lo que es unas uñas acrílicas pues aquí les voy a mostrar esta manera de ustedes poderse de fabricar unas uñas para una fiesta para una ocasión rápida lo que estamos haciendo aquí en el vídeo chicas es limar o más bien pulir quitar la brilla de lo que el brillo de lo que es la uña natural pero en esta ocasión mis uñas tienen dos capas de este y el que les estoy mostrando aquí a continuación eso es muy importante cuando ustedes se vayan a hacer unas uñas de práctica o unas uñas express tienen que aplicarse dos capas de gel así tal y cual lo están viendo aquí en el vídeo ya una vez de ponerles el gel vamos a empezar a lima pulir muy bien lo que es la superficie de la uña quitándole el brillo al gel como si dejándolo mate es lo que hago yo para grabar lo que son mis vídeos sino maltratarme las uñas y pues hay que este pulir las muy bien de orilla a orilla tratando de quitarle lo más posible en lo que es el brillo sin retirar el gel después de esto vamos a limpiar con este san interesante que es 70 por ciento alcohol y 30 por ciento acetona que es el que yo hago para desinfectar lo que son pues las manos de la clienta y mis manos para evitar esta infecciones cruzadas y pues bueno aquí ya vamos a empezar a pegar lo que son los tips los tips que estoy utilizando son los que les mostré al principio el vídeo es la resina de acril acril off que vamos a estar utilizando y les voy a mostrar dos formas de cómo es que yo pegaría lo que son los tips aquí la primer forma es pues aplicando la resina directamente al tip recuerden no aplicar muchas no aplicar en exceso es aplicar solamente la suficiente como para que el tip se agarre perfectamente la uña la verdad duran estas uñas chicas yo ahorita todas las traigo porque pues no me las he quitado ya pero ya agarre agua ya fui me la vez las manos y todo y no se caen entonces si duran quedan suficientemente gruesa este fuertes como para salir del apuro entonces aquí ya les voy mostrando lo que son las uñas aquí de igual manera lo vamos a estar aplicando en la base del tip y después vamos a presionar muy bien hay que presionar bien chicas hay que presionar lo que es la uña plástica para que él sea se adhiera mucho mejor a lo que es la uña natural y pues bueno aquí va la segunda manera que yo lo haría vamos a aplicar la resina directamente a lo que es la uña natural pero como les digo en poca cantidad no necesitan muchas solamente es aplicar en poca cantidad ponemos el tip y lo presionamos es como si estuviéramos haciendo o aplicando lo que es la dual system form así de igual manera debemos aplicarlo también recuerden que deben de fijarse muy bien en que los tips les cubra lo suficientemente lo que es la uña natural desde orilla a orilla yo en mi caso en este vídeo tuve un problemita con la uña del dedo pulgar ya que estos tips no venían de ese tamaño pero aún así la quise aplicar para pues traerles el set completo pero la verdad ni se nota aquí en el vídeo bueno lo que yo digo que ni se nota estos dos geles son los que vamos a estar utilizando son de la marca jr están muy muy padres son es un color como nude y el otro es un rock gold más adelante lo vamos a estar viendo aquí en la aplicación los números la verdad chicas me pasó mostrárselos pero todos en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es el número y el color pues más bien el número del color de cada color ahora aquí con el buffer con la parte más áspera vamos a quitarle lo que es el brillo al tip esto también es muy importante para que nuestro y el agarre lo suficientemente bien y no se nos caquele muchas de ustedes pueden utilizar o la que usted bueno la que prefiera utilizar puede poner base antes de aplicar lo que es el de color pero para mí no es necesario ya que estas uñas son solamente como para salir del apuro te dura el gel no se te va a traque lar de la manera en que lo vamos a estar haciendo aquí en el vídeo y pues bueno también es necesario que le des forma lo que es la punta de la uña y a limar los laterales aquí disculpen el desenfoque que se puede notar en estos pedacitos pero pues está difícil chicas este estar grabando lo que son los vídeos y estar en como se mirando que esté enfocado súper súper bien si está difícil chicas pero bueno lo que estamos haciendo aquí es darle la forma y cuadrando lo que es la punta en esta ocasión pues son una punta cofin me ayudó mucho que los tips ya trae la punta cofin o sea ya vienen en esa punta entonces me ayudó bastante y bueno ahora aquí vamos a empezar a hacer la aplicación como les dije anteriormente pueden aplicar lo que es el primer o pueden aplicar lo que es una base yo en nuestra ocasión no lo hice puesto que sentí que no es necesario sentí que el gel quedó muy bien se agarró muy bien por eso es muy importante nosotros pulir los tips quitarles el brillo natural que traen los tips por defecto entonces quitándose brillo nuestro color va a agarrar lo suficientemente bien aquí estamos aplicando el color desde área de cutícula hacia área de punta y como que desenfocó la cámara es porque la cámara agarra el enfoque como les puedo decir no sé está muy rarita la cámara pero la verdad tiene una buena calidad como les dije es una nueva cámara entonces pues ahí vamos con los vídeos aquí aplicamos la primer capa vamos a aplicar dos capas en cada dedito de cada color que vamos a estar aplicando para darle un este pues terminado o que nuestro nuestro acrílico nuestro público de nuestro gel cubra lo suficientemente bien que se vean bien pintaditas lo que son las uñas puesto que pues aunque sean de prácticas chicas aunque sean unas uñas para salir un evento así pues súper rápido pues tienen que ir muy bien verdad entonces eso es muy importante aquí en el dedo anular y en el dedo índice vamos a estar aplicando este tono que es un rose gold la verdad está súper bonito pero en esta ocasión si tuve que dar aquí tres capas solamente les mostré dos este si tuve que dar tres capas puesto que el tip es blanco entonces tarda más en agarrar lo que es el color de estos brillitos ya que es un poquito traslúcido la verdad esta marca de jr en gel es el súper recomiendo chicas porque la verdad son muy económicos son unos geles que ustedes pueden conseguir casi donde sea están muy bien pigmentados este brillito en una uña cristalina o en una uña negra te pigmenta súper bien y pues bueno aquí como pueden ver estamos dando la segunda capa en la uña del dedo meñique del dedo meñique y en la uña del dedo medio el dedo pulgar también se los pase a compartir como es que lo estuve esmaltando también para que pues para que ustedes vean cómo es que va a quedar el set completo la verdad estas uñas chicas se las súper recomiendo para aquellas personas que son alérgicas haya tanto como el gel o bueno alguien no como al acrílico al monómero este pues pueden hacer esta técnica chicas para traer sus uñas para lucir unas uñas bonitas pueden hacer esta técnica y les van a durar sus buenos días tras siempre y cuando las cuiden un poquito más que las acrílicas entonces pues bueno ahí está el dato y aquí seguimos dando la segunda capa como les dije en este y él estuve dando tres capas la tercer capa no la estuve mostrando aquí en pantalla pero pues en fin ya una vez aquí está este ano si la estuve mostrando miren la tercer capa es esta aquí la estuve aplicando nuevamente y hasta la última capa que le vamos a estar dando recuerden que las capas una entre otras son capas delgadas chicas no vayan a poner capas gruesas porque entonces se les va a levantar aunque sean una uña acrílica tienen que poner la capa delgada y curar dependiendo del voltaje de cada lámpara de de cada lámpara que ustedes lleguen a tener la media de 48 entonces yo la meto solamente un minuto ya por último aquí como pueden ustedes estar viendo pues los colores ya quedaron pigmentados quedaron bonitos y aquí está la uña del dedo pulgar la que vamos a estar esmaltando nuevamente desde área de cutícula hacia área de punta la verdad este diseño me súper encantó si vieran como para una fiesta está súper padre está súper elegante muy de temporada los colores son muy elegantes la verdad chicas y pues bueno recuerden también retirar cualquier residuo que les pueda caer en área de piel antes de meter a curar la lámpara para para evitar el levantamiento del mismo gel este es el gel con el que vamos a estar dando finalizado vamos a estar aplicando alguna decoración algunos cristales en la uña del dedo medio lo vamos a estar aplicando en área de peralte a media uña en área de peralte solamente la es la única uña que va a ir decorada ya después de esto solamente le voy a pasar a dar brillo a las siguientes uñas para darles finalizado recuerden que el gel transparente que es con el que damos el finalizado a las uñas debe de estar bien sellado al momento de aplicarlo puedes cubrir muy bien laterales y punta para evitar lo que es el craquelamiento del mismo entonces pues tienen que tener mucho cuidado en esos en ese aspecto chicas y bueno ya solamente aquí en esta parte del vídeo vamos a empezar a aplicar lo que es el gel aplicarlo muy bien desde área de cutícula hacia área de punta y pues casi se va a terminar el vídeo chica ya solamente vamos a darle finalizado lo que son las uñas con este gel que en esta ocasión estamos utilizando casi como en todos los vídeos el de elegans neos este gel lo consigo aquí en la ciudad donde vivo entonces pues no sé ustedes cuál cual y él puedan conseguir si pueden conseguir el de mia secret es muy parecido en la transparencia transparencia perdón queda y en la y en el brillo que da y bueno chicas ya después de esto les muestro el resultado final las invito a que se suscriban a este canal a que compartan a que le den un like si les ha gustado el diseño o la idea y que me sigan por mi red social que es instagram y mi página de facebook en la descripción del vídeo les estaré dejando los link a los link a ambas páginas y pues qué más les puedo decir déjenme sus comentarios qué tal les pareció aquí que la ideita y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chayito valdez